Música Estamos en junio, el mes del ambiente. El parque Roosevelt viene trabajando en una cantidad de actividades vinculadas a mejorar y favorecer este ecosistema en el cual nos encontramos. Pensamos superar las 1500 árboles plantados en el 2024. Así que esta actividad es una de esas que tiene una mirada de largo plazo para generar un paisaje nuevo de un palmar en el parque. Ahora estamos en plena ejecución de esas acciones que son, como te digo, siempre participativas. Siempre hay una institución, una comisión de vecinos asociada, socia de la actividad. La de hoy es una típica actividad del parque en la cual nos sentimos muy felices y aquí estamos disfrutando. Bueno, hoy estamos poniendo casi que la piedra fundamental de lo que vamos a llamar el palmar de Resea en el parque Roosevelt, en el cual decidimos hacer una implantación de un palmar con un poco el objetivo de vincular el parque a los habitantes de la ciudad de la costa y esto, bueno, mucho a través de los chicos y de las escuelas. Estamos con la presencia de unos 300 niños de diferentes centros de estudio acá de la zona de Ciudad de la Costa. La idea de hoy es como ir preparando lo que se va a estar realizando en septiembre, que es una plantación de palmeras butiá. Hoy estamos haciendo una preparación de lo que va a ser, van a estar reconociendo el lugar, están reconociendo los diferentes ecosistemas que tenemos acá en el parque. Por ejemplo, ahora salieron, fueron a reconocer todo lo que es el monte de pinos y como toda la relación que se va dando a nivel ecosistémico de los montes de pinos, pero también en lo que es el monte de eucaliptus, para poder después sí llegar todos juntos a donde va a estar destinado el espacio para un futuro palmar. Este es un parque que en su mayoría tiene una presencia de árboles exóticos y que venimos de alguna forma trabajando para generar biodiversidad a través del agregado de nativos en esta propuesta. Gracias por ver el video.